Bueno chavales, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy, vídeo más que interesante Porque hoy, vamos a volver a jugar con las Paz Después de tanto tiempo, después de tanto clickbait en Youtube Agustín, pero las Paz salió hace un par de días Me he aguantado, me he aguantado lo que ha hecho falta para poder probarla En un vídeo con vosotros Así que hoy, ganaremos nuestra primera partida con las Paz Después de tanto tiempo Gente, recordad que aquellos que no le deis me gusta al vídeo Se os quedará una pilila de tal tamaño que yo no puedo observarla ni con esta lupa Lo que os decía gente, que yo sigo un cocinero de aquí español Y la Paz ha hecho insta kill al primer enemigo que hemos visto Quiero que todo el mundo en los comentarios del vídeo de Youtube Me ponga la opinión que tiene sobre las Paz Porque no tengo que ser el único que piense que está rotísima igualmente con el nerfeo Oye Anda, Wolfo Beirut Es que llevo las Paz, bro Que ha vuelto al jueguillo y no vean las tortas que mete Me cago en la puta Me han disparado, ¿no? Míralo, míralo, míralo Este es el que me ha disparado Yo me bajo Le meto un guantazo Bro, bro, bro Mira las Paz, mira las Paz, mira las Paz Mira las Paz Mira las Paz Y la llevo en verde La llevo en verde y mirad ¡Pam! Familia de luto Hay un cofre especial No, no, si yo sé que hay cofres especiales Lo que no sé es que pretende el juego que yo haga Mira hay un enemigo ahí Y le está matando a otro que ha ido a por él Que va con una skin rara Y yo voy a tirar esto fuera para que este tío no pueda hacer nada Y le... No creo que un enemigo me haya quitado con un subfusil del tirón La vida que me ha quitado este pibe, ¿no? No, no creo Eso ha tenido que ser broma Aquí, San Goku San Goku No, no lo quiero venir Vale San Goku No Gente Gente Primera bala Primera bala Tengo que construir esto hasta que literalmente mi suelo se construya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que yo haya sobrevivido A esto es un completo milagro Pero saquen los calendarios Apunten el día que estamos a cinco Oye ¿No llevarás una escopeta mejor que la mía? Que no, bro Que todo el sol verde Voy a hacer creer que todo el sol verde El guantazo, bro Apuntazo con la spas Ya le voy a disparar eso ahí Voy a coger la escopeta Voy a levantar eso ahí arriba Lo que mete la spas Hermano Lo que mete Bueno, a ver Ahora mismo me acaba de quitar Que yo sepa 34 ¿Vale? Ha sido un poco raro Pero Suerte 10, 10, 10, 10 Está a punto de entrar Diego Armando Maradona Por la puerta de mi habitación de Sevilla Resucitado Hombre, ahora mismo, chavales Yo quiero entender Que lo que hay que hacer Es repartir un poco De pim, pam, pum Trucu, trucu ¿No? Claro, prefiero saltar aquí Este saltito Va a hacer que yo Ey Coge al pad Mirad, mirad, mirad Hay uno disparando a una liana Venga aquí, mono Venga aquí, mono Ven Este tío se cree que va a poder hacerme algo Yo creo What the hell is shit? ¿Hay más gente? ¿Qué si hay más gente? Me cago en la puta Apaga la radio, hermano Apaga la radiofónica ¿Qué te crees, Chu? ¿Que te voy a dejar yo a ti Jugar contra mí? No, baby, no La spas mete mucho desde muy lejos De verdad No entiendo nada Chavales, no entiendo Por qué la spas mete tanto Aunque la distancia sea sublime Vale, no entiendo nada 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 ¿Vale? Ahora es cuando tú dices, la zona. ¿Por qué? Porque esta gente la está cagando. Hacerme caso. Ahí estamos. Esta gente la está cagando. Si no me han escuchado que lo duro, seguramente me hayan escuchado y ahora mismo estén viendo la guía. Esta gente la ha cagado. Se han juntado. Sobre todo la ha cagado el segundo jugador, porque el primero está junto a mí y no puede hacer nada. Pero el segundo sí que podría haber variado mucho la opción de la partida. Y ha decidido ponerse en la altura de donde está el otro. Entonces entre los dos deberían mantener una pelea completamente futura que les dejará sin de todo y yo les espamearé desde aquí ganando la partida y si puedo, pues enchufando algún espasaje. Pero siempre hay que ser inteligentes, por supuesto. Ahora nos ponemos aquí y ahora holdeamos. De hecho, vamos a romper este árbol para que no tenga ningún tipo de cobertura natural. Lo sabía. Es que, bro, demasiadas horas jugadas a este videogame. Nadie me va a felicitar por el hecho que acabamos de hacer. ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡Ah! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! Gracias por ver el video.